Vamos a caminar toda esta cuadra hasta llegar hasta allá al fondo, que viene siendo el Parque Zurita. Sí, de oscuridad. Sí, loco, eso, ese loco nos está viendo. Vaya, miren, ahorita hemos llegado al punto de la 42. Sí, miren, 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 pues somos allá. Vaya, el Parque Zurita, miren qué solo es a esta hora de madrugada. Esto da miedo, la verdad. Estas son las calles calientes, amigos, es roja. Y llegamos al punto de la 42. De los microbusos. Espérate, 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 espérate. Ah. Vamos a ser bien sinceros, yo sí tengo miedo. No, no, no es broma, o sea, no estoy exagerando, vos, mami, que tenés miedo. Me siento inquieto, no miedo, inquieto. Pero bueno, va, señores, ahora sí, comenzamos con un nuevo video. Este no va con intro. Uy, me sací a ver lo que hice. Este es el video más extremo. Usted nunca va a ver un video ahí ahorita. O sea, busquen YouTube y no va a ver un video ahí, tal vez en un carro. Por eso tienen que apoyarlo mucho. Espérense, que ahorita estoy como... Pero va, estamos nuevamente acá con el pato. Y pato, hoy es duro, hoy sí se define esto. Hoy no va a demostrar que... Hoy creo que nos graduamos. Hay este hueso duro y como dicen esto, nos graduamos como los más extremos en los caminando. O sea, esa ruta está yuca. No, y fuera de broma y no lo estamos diciendo solo por exagerar. Amani, que explicamos qué es el Zurita, viejo. Mira, el Zurita es como la parte más baja del centro histórico de San Salvador. Vas a encontrar bares, discotecas, casas de citas. No, hombre, discotecas se escucha como que son arrosas, ¿verdad? Pero sí hay discotecas, obviamente. Sí, pero no. No así como las conocemos, sino que, digamos, del bajo mundo. Y en la noche, obviamente, son lugares muy desolados. Es la zona baja, la zona baja del centro histórico. Ahorita hemos descompensado este video en el Parque Libertad. Si ustedes pueden ver, ahorita ya es medianoche y por eso es que está muy solo. Es como les dije en el video pasado, es una psicosis que uno tiene, va, de que le va a pasar algo. Y no es tanto porque te puede salir y decir, no, qué bien oscura la calle, men. Demasiado. No es una zona que nosotros, al menos nosotros tres, transistemos. No. Hemos tomado una cierta precaución para este video. Y no es broma, o sea, estamos en la duda de si llevar el duyo, ¿no? Y llevar los teléfonos o no. No, porque es que ahí abajo no se sabe qué va a pasar, men. ¿Por qué estamos haciendo este video? Por la sencilla razón que el video que hicimos con el pato. Recuerden cuando sale el pato es porque viene en el extremo. Ese video recibió un apoyo que quedamos... ¡Ja, ja! Puey, a 350 mil personas y medio millón de vistas en Facebook, coronó ese video para tomar la decisión de hacer este, mago. Le gusta la gente, mago. Yo les decía ahí que es los videos donde nosotros arriesgamos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Vale? Hasta el pato. O sea, me viste que la gente queda como... ¿Qué van a grabar con la cámara? ¡Sí, te va! Esto es una zona como de las orillas del centro de San Salvador. El turista no va ahí. O sea, no va ahí. No, es que aquí nadie viene aquí. Es que este video no es turismo. No es recomendarles este lugar. Este video es exploración urbana. Primero, tenemos esta cuadra acá. Vendedores. Aquí vemos que sí vienen turistas y todo. Sexta avenida surta. Ah, la sexta avenida surta. Aquí sí vienen turistas y todo. Parque Libertad. Aquí hay mucho en el día y mucho tránsito. Entonces, la ruta va a ser la siguiente. Vamos a caminar toda esta cuadra hasta llegar hasta allá al fondo. Que viene siendo el parque surita. Se ve oscurito. Se ve oscurito. Mira el fondo. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya nos encomendamos a Dios. No se preocupen. Y por primera vez el pato ha confiado en Dios. ¿Por qué? No. No, en serio. Ahora sí, como les digo a los deschavetados. El video más extremo que se ha grabado. Ya, ya, ya. Esperate. ¿Y en la esquina qué hay? Son bolitos. Bolitos. Es que los bolitos son un piccaro, loco. Esperate, antes de avanzar. Esperate. Son bolitos. ¿Seguro? Sí, son bolitos. Pero ahí a un bolito le di unos zapatos que no suele usar una persona común. Sencillo, solo eso te va a decir. Ey, loco. Ese loco nos está viendo. Esperate. Callezolas, obviamente. Y vamos entrando ahora. Bueno, más personas que ahí están. Mira. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Un provecho? Buen orden. Gracias. ¿Cuál provecho? Ya perdieron confianza en bolitos. Ya perdieron confianza en bolitos. Son bolitos amistosos. Son bolitos amistosos. Si hubiéramos andado en la caña rica o al guano en comienzo. Cuídenos. Aquí estamos entrando ya en la parte del perímetro del Zurita. Del punto de la 42. No es tan grande. O sea, no es tan grande como ustedes dirán. Es una gran caminata, pero las calles son bien difíciles pasar porque hay comunidad. Por ejemplo, la comunidad que está al tope, digamos que es bien delicada. Y no podemos arriesgarnos, así orillarnos tanto. Veo unas personas, ¿cierto? Y mujeres. Sí, mujeres. Miren, toda esta zona de acá hay unas discotecas que ahorita obviamente no están abiertas, pero hay unas discotecas en esta parte. Aquí se ve tranquilo, ¿sabes? Miren, es que estos carros van a ver si quedan grabando. Hasta te ven raro. Uy, chicas, qué valor de un loco. Se extraña de lo que andamos haciendo aquí. Vaya, miren, acá, por ejemplo, son bares que si ustedes en la mañana los ven, ahí pasan señoritas. Esta zona de acá, solo hay señoritas. Pásenme a lo de ahí. No, pero es que ahí está. Ahí creo que está una bicha. Una señorita y otra. Ya vamos a explicar. ¿Qué pasa? No pasa, es que queremos respetar también. Sí, por eso. Espérate, espérate. No está ahí. Ah, va. Miren, todo está en el paso. Mira, mira, mira. Ya vamos a ver cuando viene alguien. Suave, espérate, pato, no me tapes. Mirame, vaya, viene una señorita por aquí. Suelacho, espérate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, vos te querías ver, ve. Ajá. A los dos, vení. ¿Ah? No, de la dame, vení. ¿Qué pasó? De los bolos, de Churita. Ah, sí, aquí andamos haciendo un reportaje. A ver qué tal, ve. ¿Cómo está el ambiente? Díganos usted ahí. Tranquilo. Suave. No, no es peligroso por aquí. Usted aquí pasa, toma todos los días. ¿No es peligroso? Sí, pero estamos tranquilos. O sea, es peligroso, pero está tranquilo usted. Le doy gracias a Dios porque nos quería ver a ustedes dos. Ah, qué bien. Gracias, gracias. La información va a dar. Ahí estamos, pues. Vamos a seguir caminando. Ahí también lo encontramos allá más adelante. Vaya, mire, ahorita hemos llegado al punto de la 42. Está muy solo y la verdad que el que no acostumbra a venir aquí, el brother, porque aquí pasa. ¿Aquí vive usted? Sí. Vaya, aquí vive. Rafa, ahí estamos, pues. Nos vemos. Justo, ahí está. Un placer. Vaya, el Parque Zurita, miren que solo es a esta hora de madrugada. Esto da miedo, la verdad. O sea, ahí viene entre nosotros. Ah. La idea. Va. Va. Nos va a acompañar, brother. Vaya, miren, ahorita vamos caminando. Estas son las calles calientes, me voy a hacer roja, man. ¿Sabes por qué la comunidad que está aquí a la par, digamos que no es tan bonita que se diga? Las colonas de allá, pasa, pasa rápido. ¿Ya viste? ¿A dónde viene entre el chavo? ¿A dónde viene entre el chavo? A la derecha. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Caminamos rápido. ¿A dónde le da más rápido? Llevo aquí a la izquierda. Es bien delicado venir por esta zona. No. Llega, me llega. No está siguiendo el bolito, pero... Aquí, aquí viene siendo la docena de Texaco. Sí, la docena de Texaco de aquí. Ajá. De la plaza. Ahorita no hagamos caso a nada, loco. Miren cómo se ve esta hora. A la medianoche. Uy, loco. Aquí ya me temblaron las patas. ¿Ah? ¿Mami? ¿Pueso? ¿Venga? Lo que pasa es que no queremos incomodar a las personas que están tomadas. ¡Ah! Vayan, montaje. Pues no, no nos incomodamos. ¿Cómo estamos? No nos incomodamos ahí, maito. Nos incomodamos ahí. ¿Cómo lo veo descansando ahí, ven? ¿Cómo están? Suave. Mira, yo soy Tommy. Tommy. Ah, usted es Tommy. ¿Y usted? ¿Su nombre? Careca. Careca. Y aquí pasan siempre, todos los días, ¿no? Ah, excelente. Sí. Qué bien. Uy, checa, pero que se quedan varios aquí, ma. Se quedan aquí toda la noche, siempre. Toda la noche, toda el tiempo. Híjole. Bebé. Sí, sí. Hombre, está bueno. No, hombre, a ustedes muchas gracias ahí. Buena onda. Ay, pero esta zona tranquila. Sí, hombre. Todo el tiempo. Es que como diablo, se mira bastante como solo, ah. No, hombre, aquí. Miren, ahí está. Sí, sí, veo que están al final. Un día vamos a venir a acampar aquí con ustedes. No, hombre, está bien. Ajá, a ver cómo pasa la noche, porque una cosa sola es un ratito, pero ya cómo pasa la noche, va. ¿Estamos, pues? Bueno, pues, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Estamos, pues. Este fue un momento cuando vimos al señor, porque yo tenía experiencias así, que viene una persona amistosa. Y de repente... Pero de verdad, bala, ¿dónde está aquí ustedes? Ajá. Entonces, no es de confiar. No es de confiar. No es de confiar. Veníamos ayer, pedacito. Venían tres personas. Venían tres personas atrás. Ay, miren, aquí es un billar. Miren. Oye. Aquí como que me siento mal. Sí, un poquito, porque suelo pasar también acá. Ajá. Oye, pero allá se sentía bien pesado. Venían trepichos del otro lado. Mira, en el lado que pasamos, de donde están los buses, se sintió un ambiente así como que para que él mismo nos dijera, los acompaño mejor. Sí, porque, ajá, como que él dijo, pobrecito, es un loco, en la zumba que anda, pero mejor dijo, pobrecito, va. Mira, nosotros veníamos caminando con Manique, y yo vi como dos metros atrás a Neto, no me esperemos a Neto, le dije, porque no suelo ya yo. Sí, así lo vi, y ahí. No, pero mira, no, ni tanto, no te confundas. No te confundas, es que es donde los lugares que menos se entran, es porque ahí están, güey. Es que no es que sea tal vez delicada, sino que es como por lo solo, pero no te da también eso que te están vigiando, güey. O sea, ¿crees que las cosas han cambiado hoy actualmente, güey, para qué? Yo creo que sí. Va, que sí, va. De cierta forma ha cambiado, pues. Tampoco los muchachos que se usaban. Yo diría que sí, porque en otro tiempo, yo no me animaría a venir, ni te hubiese dicho, mira, sí, hagamos este video. Se quieren ir aquí por acá recto, y doblamos a la derecha. ¿Quién es usted? ¿Cómo es lo de usted? A mí me gustaría también aquella ruta. ¿La ruta qué? Es que estamos agarrando paja, güey. Sí, yo ya sí se rompió el pantalón que se rompa el calcacito. ¿No la jugamos? Vean ustedes, porque vamos a ir a salir cabalos, a la principal. A la principal salimos, güey. Vaya, aquí van vendedores de tacos. Vamos, güey. Vaya, digamos que aquí sí me siento como tranquilo, hasta por eso puedo hablar fuerte, yo siento que es muy arriesgado lo que vamos a hacer ahorita. Pero, por favor, en serio, por favor, dejen su like. Y nos van a decir que por unos cuantos likes se están arriesgando. No, lo hacemos para que usted vea cómo es la situación y cómo se ve de madrugada esta zona de acá. Es que de chavetados por algo nos pusimos así, va, loco. De chavetados. Ah, pues, buenas noches. ¡Bien, buenas noches! ¡Bien, buenas noches! ¡Bien, buenas noches! Bueno, miren, aquí están, ahí guardan algunas 42, miren. Esta zona sí ya viene siendo bien delicada porque es sola. Ya van a ver la oscuridad de esta calle. Usted se preguntaba cómo se miraban estas calles ya de madrugada. Aquí se las está, hombres. Aquí se las estamos mostrando. No, mami, no hay media. Esta calle está aturida, no, no. Vamos, esperate, 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 esperate. Ah, un colchón, un colchón suave. Suave, 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 pues. No hagamos mucho ruido. ¿Qué le hicimos? Es que este es el problema porque pueden estar personas en la coaster escondidas, pues. Ah, miren lo oscuro que está enciendo la luz. No ve. ¿Ah? ¿Y qué no se ve? Aquí ya no se ve nada, loco. ¿Qué es eso? Mira, vea, estamos en el punto de la 42. Ey, loco, vi, ya, vi, ya te vi, ya te vi. Que aquí se siente tenso el lugar, miren. ¿Qué es eso? Uy, no hay un bolito. Ah, en toda esta zona. ¿Y allá? Ah, ¿dónde aquí doblemos? Aquí, allá en la calle principal. Y que vamos al punto de la 42 de los microbusos. Vaya, aquí, aquí a la izquierda. Vaya. Aquí principal, un poquito principal. Ah, ¿de qué? No, pero hasta no cante victoria. Yo hasta estar otra vez ahí en el libertad en el carro. ¿Qué es la moto? La moto, es cierto. Sí, hay muchos bolitos, mira, pues. Ay, va cantando. Está cantando. Miren, nosotros como vamos tan pendientes, tampoco la vez pasada, Pato. ¿No te viste que en el video del KFC salió una sombra? Ah, sí. ¿Viste? Entonces, imagínate que habíamos captado también algo. Aquí viene a guardar los buses del gobierno. Aquí, en esta zona. Por eso veo bastante buf, mafadillo. Buf, ya loco. Aquí me siento un poquito más con vida, pero créanme que las piernas me están temblando. Buf, ya no cualquiera se viene a meter esta hora aquí. Aquí, mi hijo, espera. Aquí prácticamente sí es principal. Sí, es principal. Sí, aquí es principal. Vamos a pasar aquí por San José y todo. Vaya, dimos la vuelta. Prácticamente hemos caminado por todo. Digamos que los bolitos te ayudan un poquito porque el que quiera hacer el daño dicen Ah, son bolos los que andan ahí. Ajá. No, pero no te creas, esta calle también es fea porque... Sí, pero ahorita, ¿cómo que ya venís saliendo de algún bar? Yo siento que esta calle, al menos la conocemos. Ajá, la conocemos. Que pasa en toda la ruta, pa. Ajá. Ya andábamos. Uy, ya. ¿Y no? No, y mirá, gracias a Dios que no vimos cómo el video ha pasado. ¿Viste el video pasado? Que mejor. Y ahora Rubén Darío. Menos mal. Se ha ponido en la fila o no es el que pase un carro y se detenga ya, ¿verdad? Sí, es el problema. Es que la cámara es muy llamativa. Recuerden de que la cámara que andamos tiene que ser grandecita para que se vea con la calidad que ustedes. Igual un estabilizador es muy llamativo, por su gusto. No, no, no. No me asusté, es loco. Ay, mi garzosa, mira. Noche. Noche. Mi garzosa, bebo. Es que la gente que viene aquí... Es que la gente ya... Es que la gente también local. Mira, ahí es donde estamos, pues. Es que dijimos, ahí es donde estamos, pues. Allá al fondo, bebé. Uff. ¿Por qué? ¿No vamos? No, vámonos aquí. No, te guardes. No, vámonos. Oh, te quería meter a Sancocho. Sancocho. ¿Qué es eso? Enfrente de la escuartela. Vámonos entonces aquí a la izquierda y nos vamos por toda esa calle, la iluminada que dijiste vos. Aquí es donde digo yo. Diosito nos quiere, nos ama porque nos guarda, ¿me entiendes? Y ustedes pueden pensar, de hecho, ¿por qué arriesgan tanto su vida? Es que miren, nosotros queremos mostrarles una cara de El Salvador que no cualquiera se la va a mostrar. Donde lo bonito sí se ve, pues, donde está el turista y todo, pero esto no se ve. Este es el centro de San Salvador. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? O sea, mostrarles este tipo de videos creo que usted no lo va a encontrar en YouTube tan fácil porque es que no cualquiera va a hacer esto. No es porque la queremos llevar de campeona, no. Cuando usted apoya a un YouTuber, el YouTuber en cierta forma lo compromete a que le dé buen contenido. Y te ponen la vara más alta. Ajá. Para que vos vengas y le des un contenido adecuado. Te ponen el mango más alto. Ajá. Aquí es donde entra la parte de que un color de contenido. O sea, si ustedes nos están apoyando, nosotros darles estos videos. Porque imaginen que ustedes... Esperate. Esperate, uso, uso. Que a esta hora aquí, no mucho. El ex cuartel va. Sí, en esta zona en un día, en hora pico. Topado. Hay ventas aquí, en todo esto hay ventas. Ahí también hay ventas. Aquí te sentís más cómodo. Sí. Porque conocemos. Esperate, no, pero esta parte de aquí no mucho me gusta. Aquí a la derecha, loco. Aquí a la derecha está la famosa discoteca Sancocho. ¿Y sabes qué significa Sancocho? Carne picada. Ay, que listo. No, en serio. ¿Qué es Sancocho? Así le dicen a la discoteca. Entonces es como que puya, loco. O sea, vaya. Aquí veníamos de esta calle, miren. Ahorita veníamos de esta calle. Pasamos por aquella. Ahorita vamos por esta recta. Sí, es que tenemos la mano para abajo. Todo el subito. Todo el subito le hemos dado vuelta abajo. Mira, aquí es solo todo esto, miren. Son las 12. Y aquí hay una persona. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? Esa es. Ah, esa es. O sea, no se llama así, miren. Ahí está, miren. Sí. Sí. Hasta un gato me da miedo ver cruzar aquí. Miren, miren toda esta zona de acá. Quiero que ustedes se den cuenta. O sea, que les traiga recuerdos. Miren, aquí está un mini centro comercial. Que no sé cómo se llama, sinceramente. ¿Cómo se llama este, miren? Que no te lo pueden. Pero está acabando. Vamos a caminar por toda esta parte iluminada. Uy, hemos dado un gran tour, loco. Hasta más de lo que esperábamos. Por ahí leí un comentario. Ajá. De un video de nosotros que decía. Vaya a caminar por la calle Delgado. Ajá. Ahorita estamos sobre la calle Delgado. La calle Delgado. Ojalá no nos vaya a poner un like. Sí, por favor. No, en serio. Porque lo llevamos. Lo llevamos. Miren, en serio. Uy, suave, loco. Para que el manique tenga miedo y el pato tenga miedo. Sí, porque está extremo, miren. Sí, mirá. Es que si me hubo mañoso, es un susto. Uy, la aurora, loco. Ay, no. Ay. Y las leyendas de la aurora. Las leyendas de... No, hombre, loco. Que Dios nos libra de eso. No, pero se ve. Si hoy es cerca. Vaya, miren. Todas estas son ventas. Ventas, ventas y más ventas. Qué bueno que lo tengan iluminado, por lo menos. Y nunca hemos entrado. Ahí vení. Esto es un mercado que está acá. Nunca hemos entrado. Nadie habla de este mercado. No sé cómo se llama así. Y sinceramente, siempre lo he visto. Pero mira cuántos locales hay, ve. Miren todo esto solo. Miren todo esto. Ve. Aquí son como un chupadero. No deja de sonar la aurora. Mira, mira. Este hay un bolito ya. Se quedó parqueado. Pobrecito. ¿Qué? Acá son chupaderos. O sea, bien a los salvadoreños. Digamos que ahorita ya pasamos lo más delicado. No he dejado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, un culto. Está arriba. No he dejado de grabar ni un minuto. Esto lo hago porque si hemos captado algo, en la oscuridad todo se puede dar, vio. Y en el centro, mucho más todavía. Parece que estamos parados aquí y en algún segundo se ve la sombra. Por eso es que como yo estoy enfocando los edificios. Este es el ex-cinemetro. ¿Sí, va? Sí, el ex-cinemetro. El ex-cinemetro porque ya no funciona, miren. De hecho, en el canal hay un recorrido de cada cine de Centro de San Salvador. Sí, es vio. Y ustedes lo pueden ir a buscar. ¿Qué te parece, señor Pato? Me parece excelente. No, me Pato va con miedo, loco. Yo ahorita voy agradeciendo y me dices que estamos bien. Es que en serio, fuera de broma. O sea, no es que estamos exagerando, pero investiguen. Si usted quiere o pregunta a un amigo, caminar por el surito de madrugada, enséñenle este video. Y díganle, mira, estos locos, miren, lo que andan haciendo. Tiene la oscura de estas calles, pues. Estas dos calles. Se ve así demasiado sola. Decir que aquí ya es más tranquilo a cómo andábamos. Sí, a comparación de lo que hemos andado allá. Uy, loco. Vamos allá, pues. La psicosis. Sí, la psicosis. Es que miren, púyase, nos da miedo porque tenemos una psicosis que ya se imaginan ustedes por cuántos años hemos pasado con una violencia en el país grande. Yo pienso que ese lugar debería de iluminarse más. La alcaldía debería de iluminarla. Ahora, yo creo que lo que se está haciendo actualmente en el país está funcionando en cierta forma. Porque ustedes pueden decir, sí, pero es feo. Pero es que en aquel tiempo ni pasar podías. Te preguntaban a este gran entrevistador, ¿eh? Es como el polígrafo negro. Ajá, algo así, el polígrafo negro. Uy, la avenida está sudándome, en serio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya me lo paga, ¿eh? Gracias. Uy, dios. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Es cierto, nadie paga, lo logramos. Y aunque se escuche exagerado, es verdad. Anduvimos por el surito de madrugada, wow. Cuando íbamos en la mente, yo venía pidiendo a la dios que no... Y ser invisible, loco. ¿Cuál fue la parte más peligrosa para vos? Para mí, ¿dónde pasaban los buses cuando me dijiste que venían los bichos? Sí, ese fue el pedazo más peligroso en la edad. Y también cuando vos le preguntaste al maitro, ¿verdad? Ah, cuando venía, pero ahorita buscaba. Así como que... Ajá, ¿no? Y dijo, sí, pero aquí estoy tranquilo yo. Dijo, ¿cómo está, polo? Uy, créanme que hoy sí nos graduamos. Creo que puede dejar un buen comentario a qué le ha parecido este video. Ya pude leer un poquito de la voz porque aquí se veía como un poco más tranquilo. Y nos metimos en lugares feos, men. O sea, no queríamos quedarle y entregarles un contenido como clipe. Porque nada nos costaba pasar en el carro. Y le poníamos el mismo título. Pero yo siento que usted no merece ser estafado de esa forma. Y también nada nos costaba, Pato, caminar unas cuadras y regresarnos. No, no. O sea, si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bien, men. Es lo mismo que venís explicando. O sea, ustedes como suscriptores, cada vez que nos comentan, cada vez que nos dan like, cada vez que nos ven los videos, ustedes nos comprometen a traerles contenido de calidad. Y a veces un contenido... Sí, van a decir ustedes que sea un poco riesgoso. Pero nosotros lo hacemos con todo el afán de agradarlos a ustedes. ¿Sí o no, Pati? Como he dicho, abetado, han dejado la vara bien alta. Y creo que la gente va a exigir otro más. No, pero ya otro más ya no. No, pero es que tampoco... No, tampoco donde sí sabemos que sí o sí va a pasar algo, no. No, ahí sí no. Ahí sí no. Y la verdad que el video pasado lo ameritó, viejo. Ey, ese video, loco, la rompió. Ey, en Facebook llegamos... Oye bien esto, medio millón de vistas. Qué hermoso, viejo. Qué emoción. Yo sé que este video no es que va a ser gracioso, le vas a caer una ruta. No, para nada. Al contrario, hasta le puede dar miedo. Por primera vez al pato lo he visto así en los caminando. Lo acepto totalmente. Sí, va. Hoy sí va. Hoy que supe la ruta, dije, no, hambre, hoy sí. Un hombre de chavetado les quedó. Uy, ya. Ahí está, loco. Sí. Anda, cua, cua. Si vieron algo en un minuto, no sabemos. Dejenme en los comentarios. Vamos a estar leyéndolo. Y podemos hacer un video reaccionando si logran ver algo. Sí, sí. Logran ver algo. A ver si ven un rostro, una sombra, una cara, alguien que nos estaba viendo, que no nos percatamos, por ejemplo. Bueno, familia de chavetada, llegamos hasta acá. Suscríbanse al canal del pato para que vayan a apoyarlo. Gracias, patito, ahí por acompañarnos. Para acompañarnos. Se ha graduado usted. Somos un grupo, los tres mosqueteros de los caminando. Yo le voy a pedir algo. Sí, muy personal, que va a ser muy significativo. Yo veo que a usted le falta muy poco para llegar a los 100 mil. Cuando usted reciba la placa, nos tiene que invitar. Sí, invítenos, invítenos, invítenos. Porque digamos que podemos ser tres mosqueteros viejos que hemos roto parámetros, estigmas y mitos que la gente puede decir. Y hemos llevado a otro nivel esta cosa. En recompensa, vayan a suscribirse. Sí, vayan a apoyarlo. Y también para que llegue a los 100 mil suscriptores. Suscriptores. Sí, porque este loco se ha lucido, porque a pesar de que no es su video, pues siempre le meten las ganas y eso se agradece. Yo igual siempre soy agradecido con estos cracks de los deschavetados, porque siempre me han apoyado y aquí andamos. Vamos a seguir haciendo más videos. Obviamente, dejen en los comentarios qué otro video le gustaría ver. Sería bueno caminando desde Soyapango hasta Iropa. Sí, sería bueno. Por la autofista. Mira, aparte de eso, tenemos pendiente hacer el pidiendo ride. Ese sí, ese se lo debemos. Ya pronto se lo vamos a grabar. No se preocupen. Así que bueno, señores, nosotros acá desde el centro de San Salvador, con el corazón puesto a su lugar, ya tranquilo, ya no tan así, tan acelerado. Están felices. Les agradecemos por el apoyo. Espero les haya gustado este video. Acá desde el centro de San Salvador, Parque Libertad, recorriendo todo el alrededor del Zurita. A medianoche les decimos, ¡nos vemos en la próxima! Hey, estamos ahorita acá en el... Y se acaba de pegar un solo bombazo, loco. Loco, nos acaba de pegar un brinco. Acabamos de terminar el video. Pero pegó un bombazo como que nunca me había asustado más así en la vida, amigo. Pero que fue... ¿Qué fue? Un transformador. Pero fue un bombazo que se fue toda la luz, miren. Un transformador e hizo corto circuito. Uy, hey, loco. Nunca me había asustado así. Es que imagínense ustedes ahorita que vamos a terminar con el miedo. Y un bombazo fuerte. Uy. Ey, mate, esto hubiera pasado ahorita que estábamos grabando así, hijo. Y se hubiera pasado cuando veníamos allá. Hubiera pasado allá abajo y todo hubiera apagado. Uy, ya nada más. Ah, ahí está. Ya vino. Sí, solo queríamos decirles eso. Derecho de la aventura. Es eso, Pupu del Pato. No. 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 Gracias por ver el video.